Ahora sí, los saludo nuevamente a Román Iglesias, ahí te vemos con esa postal que sos la envidia de todos. Mira la Torre Eiffel ahí, qué bárbaro. ¿Cómo va todo por allá? Hola Greta, bien, muy bien. ¿Cómo les va? Canal 26 está en Francia, hizo pie en París ayer a la noche para justamente seguir este camino que ya arrancó hace 20 días de la Copa del Mundo de Rugby, justamente con los Pumas. Greta, venimos a acompañar de cerca al seleccionado argentino de rugby que tuvo un arranque bastante complicado y ayer, mientras el equipo de Canal 26 estaba volando y casi aterrizando, le ganó contundentemente a Chile por 59 a 5, ratificando lo que necesitaba, ganar, golear y un poquito en el debe jugar bien. Pero sí, muy bueno para las aspiraciones del equipo nacional, ganar de buena manera, con contundencia, hubo muchos cambios en el plantel. Vamos a estar hablando toda esta semana acerca de los Pumas que tienen la batalla final, el partido de sus días el domingo que viene, pero falta un montón, recién llegamos a París, Greta terminó el verano, pero el otoño es muy agradable, 26 grados y medio, casi 27. Estamos en la estación Trocaderó, un lugar emblemático no solo de París, sino del turismo internacional. Por acá me decían que pasan 50 millones de personas por año en este lugar, un lugar turístico por excelencia, quizás la capital más turística del planeta y después de la pandemia, como si no hubiera existido nunca. Realmente está todo activado de vuelta, hay eventos, acaba de terminar la semana de la moda, justamente hoy cerró su magnificencia, ¿no? Por acá y por Milán, creo que son los dos centros más Nueva York, los centros estéticos más importantes del mundo. Así que nos estamos embebiendo de esta ciudad mágica para mañana subirnos al Citroën, que nos espera muy cerquito aquí y sí viajar hasta en antes para tomar contacto directo entonces con la Copa del Mundo y los Pumas. Pero lo cierto, Greta, es que también quisimos mostrar el otro costado del Mundial, Francia, es un lugar de rugby por excelencia, pero también pasan un montón de cosas. Hay algunas cuestiones que hacen referencia a la Copa del Mundo, pero sigue la vida adelante normalmente como una gran capital europea que estamos desandando de estos primeros pasos del Canal 96 aquí en París. Claramente, porque es un lugar turístico elegido por excelencia. Bueno, los que están ahí como vos, quien no se muere por el video, por la selfie, por subir la Torre Eiffel, ya está. Es un destino muy, pero muy elegido por los propios europeos. Uno dice, bueno, lo tienen mucho más al alcance de repente que nosotros, pero prefieren, por sobre todas las cosas y en muchas oportunidades, Francia, por lo que significa, bueno, París, todo su glamour, todos sus lugares hermosos, la gastronomía, la gente, la moda. Bueno, hay un poco de todo. Pero volviendo a lo que tiene que ver con el Mundial, ¿podemos dar como ya candidatos? O es muy rápido, digo, a la Argentina, que viene haciendo las cosas bien, sabemos que el partido con Japón va a ser complicado, pero me parece que podemos. Estamos en condiciones de soñar, ¿o no? Soñar siempre, y de la mano de los Pumas, que entregan en cada partido todo el corazón, también. Tuvo una mala experiencia frente a Inglaterra, me parece que el cuerpo técnico aprendió acerca de esta experiencia. Los Mundiales son a todo o nada, como sabemos, le pasó a la Argentina en Qatar, perdió contra la Iba Saudita. Quizás algunos hacían esa comparación, no se puede hacer porque no lo tenemos a Messi dentro de los Pumas, pero sí grandes jugadores en experiencia. Le ganaron a Chile bien, cumplieron. El partido contra Japón, algunos que no estén tan empapados en el ranking, dicen, Japón, así con un montoncito en la mano. Y ojo con Japón. En Inglaterra 2015 le ganó a Sudáfrica. En el Mundial de 2019 también hizo lo suyo, y acá está para dar pelea. No hay que subestimar a nadie, los Pumas tienen con qué ganar, pero están preparándose para dar un partido y tienen que ganar justamente para pasar a corto de final. Deberían hacerlo y meterse, Greta, entre los ocho mejores. Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, los candidatos de siempre. Hasta Gales. Y los Pumas están ahí. Nosotros por eso vinimos acá para tomar contacto justamente, directamente con lo que tiene que ver con la realidad del seleccionado argentino, para mostrar un poco cómo está Francia, para esta pospandemia, para mostrar justamente la parte política de Francia. Vamos a estar compartiendo en la pantalla Canal 26 la más internacional de los canales de noticias, lo que pasa también en el día a día. Conversamos con franceses llegando hasta acá. Greta nos decían, justamente nos encontramos con una estudiante que estuvo un año viviendo en la Argentina. Volvió hace un mes, nos decían, ya has traído a Argentina. Mirá vos. Estas cosas que tenemos nosotros los argentinos que... Es verdad, que nos hace únicos. ...van a nuestro país. Extra. Nos hace únicos. Bueno, vamos a estar compartiendo lo que nos hace también muy parecidos a los franceses y también lo que nos diferencia. Así que para ello y muchísimo más, estamos aquí. Y no me quiero olvidar, Greta, si no me matan, un saludo, un beso enorme, perdón, la de sociales, a Lucía, mi madre, que está cumpliendo años hoy. Muy bien. Y no puede estar presente en el cumpleaños. Está, por supuesto, toda la pantalla así, puesto Canal 26 de temprano. Me manda mensaje desde las 7 de la mañana que estamos viendo. Bueno, un beso para ella. Así que Greta, estamos listos para compartir. Román, antes de despedirte, algo cortito te quiero preguntar. ¿Hay algún lesionado, algo para preocuparse? Si bien hay tiempo, digo, ¿hay algo importante para destacar en cuanto a lesiones o algún problemita en el equipo argentino o está todo bien? Está acompañando esa parte muy importante a los argentinos. El equipo Michael Cheyka está entero. Felipe Contepomi tiene a todos sus backs en buen orden. Hoy, muy temprano, hubo un Zoom de Corcho Fernández Lobe para la prensa y compartió las experiencias del triunfo ayer. Está todo muy bien encaminado para que sea una gran semana del seleccionado argentino. Y aquí estaremos, como Canal 26 siempre, es el único canal de noticias que da noticias permanentes del rugby y lo acompaña. Así que, cuarto mundial consecutivo que está presente en Canal 26. Estaremos allí, mañana ya, en la conferencia de prensa de los Pumas para compartir de mano a mano directamente lo que es la vivencia de este mundial, el número 10, que no es menor y que espera ser uno de los mejores de la historia. Veremos qué pasa. Perfecto. Román Iglesias, entonces, desde Francia, actualizándonos todo lo que tiene que ver con esta Copa del Mundo de Rugby y con la Argentina y toda la expectativa puesta. Gracias, Román. Un placer, Vieta. Seguimos desde aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!